Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, yo soy Carolina Ortiz, qué felicidad tan grande tenerlas acá conmigo hoy y hoy les voy a mostrar cómo yo me tomo mis fotos, porque algunos de ustedes me han estado preguntando cómo me tomo mis fotos yo no soy ninguna experta, pero igual les quiero compartir algunos trucos y algunas cosas que he ido aprendiendo en mis años de YouTube entonces vamos a comenzar para no hacer este video muy largo, pero sí las quiero invitar antes a mi blog a www.caroortiz.com donde ahí les estoy subiendo más contenido durante la semana de crecimiento personal, de belleza, de maternidad para que estemos en contacto, ustedes saben que a mí me encanta estar en contacto con ustedes y ahora sí, vamos a comenzar porque creo que tengo varias cosas que contarles hoy en el tema de las fotos bueno, y esto que les quiero contar hoy es principalmente porque vivimos en una época de redes sociales donde todo el tiempo estamos mostrando todo y trabajen en redes sociales o no trabajen en redes sociales igual siempre estamos mostrando parte de nuestra vida en redes o tomando fotos y eso es maravilloso porque estamos en un mundo de la imagen entonces les quiero mostrar algunas cosas que yo he estado mejorando en cuanto a la fotografía y en cuanto a la imagen de mis redes entonces ahora sí, voy a comenzar y esto lo voy a dividir en varias partes primero, les voy a hablar sobre los equipos segundo, vamos a hablar sobre iluminación tercero, vamos a hablar de la posición de la cámara y de poses y cuarto, vamos a hablar de la edición de las fotos entonces, esos son los cuatro temas que voy a cubrir hoy yo tengo dos equipos para tomar fotos antes tomaba más con el celular pero veo una gran diferencia entre las fotos igual del celular a las de la cámara con el celular sí se toman buenas fotos pero yo igual prefiero tener siempre mi cámara sobre todo la cámara pequeña si voy a salir y si pues ya me toca con el celular yo tengo un iPhone y sí toma buenas fotos pero igual siempre prefiero las cámaras entonces les voy a mostrar esta es mi cámara con la que me tomo más selfies y también con la que salgo porque es más fácil de meter en cualquier parte que la cámara que es más grande y esta es la Sony A6000 y esta cámara es de verdad maravillosa les voy a mostrar es maravillosa porque tiene una aplicación en la cámara que uno le puede poner que le haga como que un efecto de suavizar la piel y así uno se ahorra un montón de trabajo después entonces no es que ponga como una máscara sino que suaviza muy suavemente la piel y hace que se vea muy pareja entonces eso es una de las cosas que más me gusta de esta cámara que no me gusta de esta cámara esta pantallita que ven acá no se levanta del todo la que es antes que esta y no sé si la que ya salió después sí se levanta del todo pero esta justamente esta no se levanta del todo les recomiendo que tengan una en la que se puedan ver porque yo muchas veces me estoy tomando la foto y estoy adivinando cómo va a salir la foto entonces hay veces acierto otras veces no y por eso me tengo que tomar varias, varias, varias fotos hasta que pueda acertar esta cámara es de verdad muy buena y sobre todo para hacer videos en movimiento también es muy buena porque el sensor es muy rápido entonces esta es una de las cámaras que uso y mientras que estoy acá conversando con ustedes voy a grabar la otra cámara que uso esta que ven acá al frente esta es la Canon 80D esta la compré el año pasado y el lente que yo uso es el EF-S1755 entonces este lente es perfecto como para lo que yo hago que es más que todo belleza o para estilo de vida porque ustedes saben que yo casi no me tomo fotos como de moda porque ese no es mi fuerte entonces esta cámara es perfecta para eso y me gusta mucho porque las dos cámaras que tengo las puedo conectar al celular a través de la aplicación entonces puedo disparar y si no tengo clicker a la mano las puedo conectar al celular y puedo disparar desde el celular y puedo tomar las fotos desde el celular y otra cosa que me encanta es que puedo conectar las cámaras a mi celular y pasarme las fotos entonces puedo editar las fotos desde el celular porque ahí es donde he encontrado que tengo los mejores programas y los más fáciles para editar fotos que eso va en el último punto entonces los dos equipos que uso son la Canon 80D y la Sony Alpha 6B esas son las dos bueno y ahora les quiero hablar de otro tema de fotografía que es la luz la mayoría de personas se toma fotos dándole la espalda a la luz o alejándose de la luz o en plena luz del día entonces estos son tres no que yo he aprendido no darle la espalda a la luz no irse para el rincón más oscuro y no tampoco tomarse fotos en plena luz del día con el sol muy fuerte las horas ideales de tomarse fotos son antes más o menos de las 9 y media de la mañana o en la tarde más o menos después de las 5 de la tarde que ya el sol se está ocultando y que la luz no está tan fuerte si van a tomar fotos afuera si es en la parte de adentro salgan siempre hacia la ventana para que puedan ver cómo pueden tomar las mejores fotos entonces les quiero mostrar cómo va a quedar una foto tomada mía acá que no estoy al frente de la ventana después la voy a subir y me voy a tomar esta misma foto en la ventana acá tengo la ventana y ahora sí les voy a mostrar ya que saben que siempre tienen que buscar esta luz suave y no porque si me tomo la foto así le estoy dando la espalda a lo que más va a beneficiar la foto que es la luz entonces siempre 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 mirar hacia la ventana y tomarse la foto si ustedes van a usar flash yo les recomiendo siempre tapar un poquito el flash puede ser hasta con un papel blanco se lo ponen en la parte donde está el flash y esto va a hacer que el flash no sea tan fuerte en la cara con esta cámara cuando tengo que usar el flash acá pues les estoy me moví porque les voy a hablar así cuando en esta cámara van a usar el flash yo lo que hago es que pongo el flash hacia arriba y así tomo la foto hacia arriba iluminando entonces voy a tomarme una foto con flash directo para que ustedes vean y ahora me voy a tomar una foto con flash moviéndolo así hacia arriba y voy a hablar entonces ahora de los ángulos para tomarse la foto voy a usar esta cámara que es la que siempre uso para tomarme fotos y voy a tomarme una foto poniendo la cámara hacia abajo para que vean esto lo que hace y esto lo que va a hacer es que nos va a hacer ver la cara mucho más grande cero favorecedor después voy a hacer y me voy a tomar una foto a la misma altura y por último con un ángulo un poquito más elevado que es el que a mí más me gusta entonces de acuerdo al ángulo que le pongamos a la cámara vamos a tener un efecto también en la imagen que va a salir entonces de la foto entonces si me lo pongo abajo traten de nunca arriba nos vamos a ver mejor y si lo ponemos así nos vamos a ver como más estilizados sin abusar tampoco del ángulo o sea sin tampoco pues subirlo mucho sino que sea solamente una leve inclinación y ya ahora que tenemos las fotos que ya no la tomamos vamos a pasar esto directamente a mi celular bueno y acá me voy a meter al menú de la cámara le voy a poner que me mande el teléfono le voy a decir que lo voy a escoger en el celular y ahí se va a prender el internet de la cámara entonces ya voy al celular voy al celular y busco la cámara y ahí ya se está conectando entonces mientras que se está conectando ya puedo entrar a la aplicación de la cámara y esas son como todas las carpetas por fecha que tiene la cámara así un montón tengo que borrarlas y hoy estamos al 18 de mayo entonces acá me van a salir todas las fotos que he tomado hoy cuáles son las que quiero pasar y cuáles no entonces voy a pasar todas las de los ejemplos entonces ya acá me están pasando al celular y ya sí las puedo editar más fácilmente y acá tengo mi celular y les voy a mostrar algunas aplicaciones que a mí me gustan entonces para redes sociales tengo esta aplicación que se llama Spark Post que es una aplicación maravillosa que descubrí hace poco y acá puedo hacer una puedo hacer mis fotos en diferentes tamaños para las diferentes redes sociales entonces si ustedes están trabajando en redes sociales esta aplicación es buenísima porque les ayuda con el diseño entonces por ejemplo esta para Pinterest le pongo que esta sí es después acá la puedo acomodar y le puedo poner el diseño que yo quiera ¿cierto? y ponerle el texto para Pinterest pero igual la puedo hacer para cualquier otra red social si la quiero para Instagram por ejemplo la puedo poner el tamaño de Instagram si le quiero poner texto bueno para Instagram no se usa tanto texto como para Pinterest y para el blog pero esta es una aplicación que les quería compartir esta es otra aplicación que les quiero mostrar que se llama Facetune ya me tomé unas fotos con la cámara con la Canon que esa no tiene el filtro de la piel y voy a entrar a Facetune entonces esas ya me las pasé voy a abrir la foto y es esta la que les quiero mostrar que esta foto no tiene filtro porque esta cámara no tiene filtro se le puede poner pero no entonces voy a abrir bien la foto y acá esta foto si se pueden ver más cosas de mi cara entonces vamos a hacerlo con esta foto mejor y voy a ponerle acá suavizar entonces voy a suavizar esta parte de acá que es un área de mis ojos que siempre queda así y acá pueden ver el antes y el después antes y después y como pueden ver es una corrección muy 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 sutil acuérdense siempre del botón correr y ya después voy al otro lado y suavizo y lo mismo voy a hacer acá alrededor de la boca que normalmente es un lugar donde siempre tengo textura y voy a suavizar también como alrededor o sea lo importante de esto es no abusar sino hacerlo muy puntualmente y les queríamos mostrar porque digamos acá yo tengo como que estas cicatrices que me dejó la varicela yo nunca me las quito pero casi nunca me las quito pero les quiero mostrar que también con esta aplicación se pueden quitar barritos espinillas todo entonces lo que hago es que voy a poner un parche acá lo abro del tamaño que está esa parte voy a seleccionar un pedazo de piel que esté justo al lado y ahí ya se quitó entonces miren el antes y miren el después no sé si usted puede ver bien el antes y después solamente con eso no es para usar ustedes saben que a mí me gusta que igual como que se vea la piel o por ejemplo si ustedes tienen algo que no les gusta por acá entonces lo corregimos también o sea la idea con esto es hacer cambios sutiles sobre todo si están trabajando con imagen pero no transformar todo alguien me preguntaba cómo hacer para que los colores del maquillaje se destaquen más porque a veces se pierden los tonos del maquillaje entonces les voy a mostrar entonces acá por ejemplo voy a abrir bien acá y voy a entrar a tonos de la aplicación tonos voy a seleccionar voy a seleccionar este tono que está justo acá y después voy a poner el tono y muy suavemente voy a poner más del tono entonces ponerle un poquito más del otro color más oscuro hasta que ya se vea como ustedes quieren que se vea la mirada y ya ahí le subí al tono acá pueden ver cómo queda antes y después y acá pueden ver que voy a acercarme bien la cara cómo está el antes y así está el después con las mejoras que hicimos como pueden ver son mejoras muy 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 sutiles otra cosa bueno esto pues el parche lo pueden usar entonces para todas las cositas que no les gusta acá hasta pueden deformar entonces por ejemplo si yo quisiera deformar y estrecharme más la nariz pues puedo hacerlo a ver esto nunca lo hago la verdad pero acá pueden ver el antes y el después o sea como que esas cosas sutiles se pueden hacer este no lo voy a dejar porque no me gusta deformarme tampoco para las fotos voy a blanquearme que lo que esto hace es poner un poquito más de iluminación en algunos lugares donde los necesitemos acá siempre abajo de la ceja se ve muy lindo la iluminación acá también en la esquina interna del ojo se ve muy bonita la iluminación el otro ojo también acá la otra ceja como para no dejarla botada también y ya una vez ustedes la tengan editada como ustedes quieren entonces ya ahora sí la podemos pasar guardar en el carrete ahora vamos a ir al Lightroom que Lightroom es de Adobe y es para mejorar el tema de la luz y acá le podemos aumentar la luz si lo queremos o el color también o ponerla más verdosa o sea ustedes ya de acá le cambian la configuración de lo que ustedes quieran a su foto yo la voy a dejar así la voy a guardar en el carrete la voy a poner máximo disponible ya cuando esté en máximo disponible me voy a ir para Vesco o no sé cómo se llame esta pues como le digan y acá voy a poner esta le pongo que sí que me importe esta ahora voy a irme a ponerle los filtros y entonces ya acá ustedes pueden elegir el filtro que quieren y la intensidad y estos filtros son hermosos entonces ya ahí por ejemplo me encanta cómo queda la foto jugar con los diferentes filtros a ver cuál les gusta más a mí me gustó más este que está acá el A5 me parece que es un filtro hermoso pero sí le voy a bajar la intensidad del filtro y acá ya le doy que me guarde en el carrete de la cámara del tamaño real que es la foto entonces me voy a salir de acá y me voy a ir para la aplicación que uso para redes sociales que es esta que se llama Spark Post entonces acá voy a ir a hacer un post nuevo busco en la de cámaras busco todos los posts busco esa que acabamos de hacer que es esta que está acá le pongo que la voy a añadir y acá le puedo dar el tamaño que necesito para cada una de las redes sociales esta tiene hasta para Insta Stories entonces vamos a digamos que esta es esta para Insta Stories y le vamos a poner un diseño y acá él sugiere varios diseños entonces ya uno elige cuál sería el que más le gusta o si no me gusta ninguno de estos diseños hago clic en el texto y le pongo estilo y le empiezo a girar acá la bolita y él me empieza también a hacer diferentes estilos de texto hasta que me guste cuál es y ya de ahí puedo usar esta misma imagen y puedo no sé digamos que esta ya la terminamos que esta es para Insta Stories voy al Layout voy otra vez al Resize y hago esta misma por ejemplo para YouTube entonces me da a través el Resizing para YouTube y así lo hago muy muy rápido bueno niñas y eso es todo por ahora espero que este video haya sido muy útil para ustedes que les haya servido sea que trabajen en redes sociales que estén en el periódico del colegio para las fotos que están tomando para sus hijos también esas son las mismas aplicaciones que usé para los collage y para los cuadros que tengo en la parte de atrás con la cámara de Canon tomé las fotos de todo lo que vieron en mi video pasado y con estas aplicaciones las edité entonces espero que haya sido muy útil para ustedes que les haya gustado este video si les gustó el video por favor compártanlo denle deditos arriba y nos vemos muy muy pronto chao